¡Hola! Bueno ya sabéis lo que significa que esté sujetando la cámara cara a cara y además con el vídeo de la introducción y es que esta semana se viene Reading Vlog, lo cierto es que ya sabéis que me encantan este tipo de vídeos y me hace muy feliz que a vosotros también os gusten, le disteis muchísimo amor a los anteriores y además me hace también mucha ilusión hacer un vídeo principalmente de esta semana porque estoy recuperando poco a poco mi hábito de lectura, creo que últimamente estoy cogiendo libros que me están encantando con un ritmo muy ágil y eso se hace que lea más y que quiera compartir con vosotros un poco mi nueva rutina de lectura, además este fin de semana tengo un evento súper guay que es más bien una cita y es que Alice Kellen viene a firmar a Coruña, creo que nunca había venido así que estoy muy emocionada y no voy sola, voy con Andrea que es una amiga que hice en la comunidad y me hacía mucha ilusión llevaros conmigo y que me acompañéis a lo largo de esta semana no solo a la firma sino también pues eso, que podáis ver trocitos de mi rutina así que lo primero de todo toca poneros al día con mis lecturas de verdad, tengo un don para ponerme a grabar cuando timbra el cartero ni siquiera me ha importado la interrupción y es que me hace muchísima ilusión recibir este paquete que me llega de parte de Ana Luisa que por si no lo conocéis es una marca de joyas de la que yo soy muy fan y llevo siguiendo mucho tiempo de verdad no os imagináis mi cara cuando se pusieron en contacto conmigo para proponerme una colaboración a mí me encantan los complementos y entre ellos las joyas están entre mis favoritas y la marca Crea Joyería que es duradera y resistente y que nos acaba agotando con el uso además algo que me encanta de sus diseños es que son muy simples y al mismo tiempo hace que destaque y para mí al final una joya completa, el outfit por completo, me encanta todo su catálogo, todos sus diseños además creo que la relación calidad-precio es súper buena sobre todo porque son joyas destinadas al día a día de esas que te vas a poner una y otra vez sin cansarte pero una de las cosas que más me gustaron cuando me puse a investigar un poco más la marca es neutra en carbono, lo que quiere decir que lo que hacen y específicamente como lo hacen compensa al 100% la huella de carbono que deja fabricar estas joyitas y al final para mí es un plus así que voy a abrir mi paquetito con vosotros porque no sé muy bien lo que me ha llegado les hice una lista con las cositas que más me gustaban de su web y pues nada, me han enviado ellos el paquete me vienen cuatro sobrecitos esta era una de mis piezas favoritas de la web, lo veo un colgante muy delicado y a la vez muy vestido creo que lo voy a llevar un montón este era mi favorito de todos y además lo veo súper especial no sólo porque es un collar muy muy distinto sino porque lo diseño una booktuber que yo seguía un montón y ver todo lo que había detrás de este diseño me encantaba el tercer colgante es esta margarita de aquí que me encantó el detalle no sólo porque es súper vistoso sino porque el resto de la cadena es muy finita y creo que le da un toque muy sofisticado y por último estos pendientes que mirad que maravilla quería unos pendientes dorados así sencillitos que pudiera llevar así en el día a día pero sin sentir realmente que llevaba un pendiente muy grande y estos la verdad es que me gustaron muchísimo así que muchísimas gracias a Ana Luisa por querer colaborar conmigo de verdad me ha hecho muchísima ilusión, soy muy fan de todas sus collas, de todos sus diseños me han encantado las joyitas que han elegido para mí, os animo un montón a visitar su página web que os la dejo en la cajita de información podéis usar el link y también me han dado un código de descuento para que uséis si estáis interesados con el que podéis conseguir un 20% de descuento que os lo dejo por aquí es Laurita Books 20 y obviamente si os animáis a comprar algo contadme porque me hace mucha ilusión así que nada después de este unboxing improvisado ahora sí que sí empieza el vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que este vlog va a ser un poco caótico, literalmente me di cuenta ayer que con el unboxing sorpresa al final no os hice update de mis lecturas y bueno como os dije en la introducción estaba empezando a recuperar el hábito de lectura, estaba leyendo mucho y que en su mayoría se debía a los libros que he cogido estos últimos días me apetecía un montón hablaros de ellos lo tengo por aquí y más con respecto a mi lectura actual porque al final no sé si os enseñé el avance del libro pero es que no me queda nada, o sea hoy lo termino y os tengo que hablar algo de él y luego que tampoco os sorprenda que hoy voy en sudadera gorda, ayer estaba en manga corta bueno aquí el tiempo es cambiante entonces empiezo con el libro que me acabé hace un par de días y que sí o sí os tengo que enseñar que si todo bien ya lo visteis en el vídeo de la semana pasada pero aún así nunca tengo suficiente y os tengo que hablar de Adicta a Ti de Krista y Becca Ricci que es el principio de una saga de romance contemporáneo en donde tenemos a nuestros dos protagonistas principales que son los mejores amigos que fingen estar juntos, estar saliendo y básicamente ocultar sus adicciones por un lado tenemos a Lo que es adicto al alcohol y por otro lado a Lily que es adicta al sexo y digamos que tienen este sistema en el que todo funciona pero obviamente entre ellos hay sentimientos muy fuertes que no solo se deben a sus adicciones y me encantó como las autoras no saben llevar con los personajes, el viaje, conecté tantísimo con ellos y no sé si fue que no me esperaba conectar tanto en este primer libro pero de verdad me lo bebí, no puedo esperar a que salgan los demás que de hecho los vamos a tener en septiembre o octubre, las continuaciones tengo muchísimas ganas y es un libro en el que después de días de terminarlo todavía sigo pensando en los personajes y eso es que me encanta y precisamente por lo mucho que me tocó este libro sabía que no me podía meter en otra historia romántica así que decidí cambiar radicalmente de género y me metí en la jugada final que es el final de trilogía de Unerencia a un juego, la tenía súper pendiente además tenía muchísimas ganas, los otros dos me encantaron y además fueron igual de adictivos que este porque lo empecé hace dos días y ayer, ya os digo, es que iba por la página creo que 160 y algo cuando me puse a leer por la noche, yo no me hago cargo del vicio en el que me metí pero me leí 200 páginas del tirón y os tengo que decir que me está gustando muchísimo parte de que me esté gustando tanto creo que es que llevaba las expectativas bastante ajustadas sé que a mucha gente que se leyó este libro no le gustó tanto como los anteriores o dijeron que se esperaban muchísimo más de este final y yo teniendo eso en cuenta, sí que es un libro que estoy disfrutando muchísimo tiene la esencia de los anteriores pero sí que es verdad que los personajes se encuentran en cierta situación que hace que no acabe de conectar del todo con ellos los juegos y el misterio que está ahí, adoro la figura de Tobías que es al final esta persona que le deja a Avery todos los millones, cómo pensaba cómo va siete pasos por delante de todo el mundo eso me encanta, que me queda nada y me lo terminaré hoy por la noche y luego ya os diré cuál va a ser mi próxima lectura porque no tengo ni idea pero no tengo nada I slipped on thoughts I can't hide Don't wait for me to change my mind I hope you do that, I won't go I'm just taking time, taking time You lick your heart and you ask to stay I'm just wasting time, taking time Well, me paso por aquí porque ayer al final desde que dejé a Andrea en la estación casi no grabé y no os conté nada de la firma y me apetece un montón hablaros de ello porque me lo pasé súper bien, tanto esperando en la cola de la firma que llegamos bastante temprano y al final fue genial porque nos firmó Alice muy muy prontito y luego pudimos aprovechar el resto del día. La llevé así un poco a mis librerías favoritas de Coruña y de verdad, bueno, ya supongo que lo habréis visto porque grabamos un par de clips. Yo lo cierto es que no sabía muy bien qué libro llevar a su firma porque solo tengo firmado el de Nosotros en la Luna cuando fui a la feria del libro hace dos años y claro, había un montón de libros que quería que me firmara pero solo se podía uno por persona. Al final decidí llevarme Donde Todo Brilla que es el único que no me he leído de ella pero como es su última publicación y ya sé que me va a encantar pues me hacía mucha ilusión tenerlo firmado que además la gira es precisamente por este libro y pues nada, me hizo mucha ilusión hablar un ratito con ella y tener otro de sus libros firmado. Cuando me lo llevé me preguntó si me lo había leído y le dije que no, que era el único de ella que me faltaba por leer y me dijo que lo estás reservando para verano y yo le dije no, no, si hoy mismo al llegar a mi casa me lo empiezo. Lo decidí en ese mismo momento y sí que lo he empezado, no sé si podéis ver el marca páginas, llevo súper súper poquito porque al final ayer tuve que editar el vídeo y todo y me robó bastante tiempo de la noche pero llegué hasta la página 77 y no sabéis lo que echaba de menos leer a Alice, su pluma tan delicada, es un friends to lovers y además lo que me sorprende es que se narra no solo a distintos tiempos sino también desde diferentes puntos de vista. Hay capítulos narrados en primera persona por los protagonistas, luego también otros narrados en tercera persona en un tiempo diferente y creo que eso de momento aporta muchísimo a la historia, auguro drama y auguro que voy a sufrir pero con las historias de Alice Karen siempre vale muchísimo la pena. Así que ya os contaré qué tal será el libro que esté leyendo estos días y también vais a ver mi proceso de marcar los libros, subrayarlos porque ya hay algunas páginas que quiero subrayar pero siempre me las reservo porque como estoy tirada en mi cama no quiero hacerlo mal. Gracias por ver el video. He estado leyendo ahora unas cuantas páginas de donde todo brilla, voy más o menos por la mitad. He tenido que parar porque auguro que estoy como en un momento álgido y he preferido parar ahora porque luego tengo que hacer mil cosas y no voy a ser capaz de concentrarme. Sé que las comparaciones son odiosas y que a lo mejor no debería hacer esto. Este libro me está haciendo sentir mientras lo leo de la misma forma que me sentí cuando leí Nosotros en la Luna y no sé si es también porque comparten un montón de elementos. Al final tenemos un Friends to Lovers, abarca un periodo de tiempo muy grande y conocemos a los protagonistas, sus idas y venidas, cómo la vida los trae juntos para luego separarlos por X motivos. Y eso me está haciendo conectar tanto tanto con ellos. Sin ninguna duda se va a convertir en mi topo. O sea, es que llevo la mitad pero ya sé que le voy a dar 5 estrellas y ya sé que se va a conorrar como uno de mis absolutamente favoritos. Y como todos los libros de Alice es que se tiene que ir a ciegas totalmente, sorprenderte, que no puedo decir ni un pero de esta historia. Lo único que quiero todo el rato es ponerme a leer. Bueno, me he cambiado de posición porque se me estaba cansando la mano pero al mismo tiempo no quiero parar de hablaros de este libro pero no sabría qué deciros porque creo que no le haría justicia. Voy a ordenar mis ideas y creo que la próxima vez que me pase será para daros mi opinión final pero es que me está encantando. Bueno, me han entregado hace un rato este paquetito de aquí y voy a aprovechar y abrirlo con vosotros. Y así aprovecho y os enseño también otro librito que me llegó hace un par de días, si no me equivoco, el día antes de la firma de Alice. Pero con la ilusión y que realmente no sabía lo que era, lo abrí y me olvidé de enseñaroslo. Así que empiezo por él porque ya está abierto, se trata de Brilló, la tercera parte de La prisionera de oro de Raven Kennedy que es uno de los libros de los que os hablé en mis lecturas de 2023. Es una saga de fantasía con romance que creo que tiene muchísimo potencial, de hecho tenía muchísimas ganas ya de leer este tercer libro porque el final del segundo fue de infarte y creo que es aquí donde verdaderamente vamos a ver todo el potencial de la historia, tanto la protagonista y todas las tramas que se han ido cultivando a lo largo de los dos anteriores. Así que ya os contaré qué tal pero no creo que tarde mucho en leérmelo. Además podemos apreciar que es un tocho, o sea tiene casi 700 páginas. Y ahora vamos con el paquete grande que me ha llegado de sorpresa pero creo que sé lo que es porque he visto algunas cuentas de Insta. Viene todo tal que así. Estoy flipando. Os enseño primero el librito que se trata de 30 Sunsets para enamorarte, el nuevo libro de Mercedes Ron que además creo que va genial para esta época. Es la primera parte de la saga Bali. Lo cierto es que los libros que me he leído de la autora me han gustado bastante pero sobre todo son súper adictivos así que creo que me voy a animar con este cuando entre el veranito. Y os voy a ir enseñando ahora las cositas que vienen porque son un montón. Así lo primero que veo tenemos post-its que nunca vienen mal en la vida de leer un lector. Una bolsita de té que pone para no parar de leer a Alex y Niki. Una cartita con posturas de yoga que supongo que tendrá alguna relación con el libro. Y mirad el detalle como si fuera billete de avión. Hay historias de amor que no tienen billete de vuelta. Atención también porque viene un aceite de masaje. Y esta libreta súper chula con la frase que os decía antes que la verdad es que me encantan los tonos. Y es blanca. No soporto las libretas que tienen líneas. Y he dejado lo más grande para el final. Viene con una toalla enorme de playa. Es que siempre se curran muchísimo los paquetes. Me encanta. Os voy a leer la parte de atrás y también estáis interesados. 30 atardeceres han bastado para enamorarme perdidamente de ti. Niki ha crecido en una pequeña isla de Bali. Alex ha aterrizado en ese oasis huyendo de Londres. Ella es veterinario y da clases de yoga. Él es piloto de aviones y vive rodeado de lujo. Solo tienen 30 días para estar juntos. Así que ninguno de los dos espera la vorágine de sentimientos y verdades a medias que harán que Alex y Niki vivan un romance para el que ninguno de los dos está preparado. ¿De qué huye Alex? ¿Cuál es la verdadera razón de los miedos de Niki? ¿Se puede vivir un amor con fecha de caducidad? ¿O hay historias de amor que no tienen billete de vuelta? La verdad es que suena un romance un poco más adulto de a lo que Mercedes Rohn nos tiene acostumbrados o por lo menos por la ambientación y la sinopsis. Ahora tengo más ganas de leerlo. Así que cuando me anime ya os contaré qué tal. Así que después de este mini descanso toca volver a ponerse a estudiar. Yo ya sé que a lo mejor el vlog está pareciendo un poco aburrido porque no hago otra cosa. Por la noche quiero avanzar con mi lectura que me queda poquísimo para terminarlo. Y bueno, como ayer os hice update pues me voy a esperar a mañana a ver si lo termino y ya os doy mi opinión final. Y ya os doy mi opinión final. Anoche me terminé Donde todo brilla de Alice Kellen y no sabéis la llorera que me pegué al final. Se me tuvieron que saltar las lágrimas. Es que ha sido una historia tan bonita con unos personajes tan suyos, tan reales. He conectado muchísimo con los dos. En el libro no sólo se trata el tema del amor romántico, la amistad, la familia, sino también muchísimas más cosas. Y de verdad no os quiero contar demasiado de esta historia porque creo que lo mejor es ir como yo a ciegas sin saber lo que te vas a esperar y encontrarte con este viaje que ha sido tan tan bonito. Me encantan todas las reflexiones que suelta, cómo sabe llevar a los personajes, sus sentimientos, sus anhelos, ambiciones, tanto los protagonistas como los personajes secundarios. Y ya os lo dije, ya no sé si una o mil veces, pero la forma de narrar del libro es yo creo lo que me ha acabado de conquistar. Punto de vista múltiple, los saltos en el tiempo, da una personalidad a la historia increíble. Ahora mismo lo categorizaría como uno de mis libros favoritos de Alice Kellen, sino el que más. No sabéis lo muchísimo que me ha tocado. Hacía tiempo que no conectaba de esta manera con sus historias. Ya sabéis que todas me encantan y les doy cinco estrellas, pero esta siento que ha sido diferente. Es una novedad bastante reciente, así que si todavía no lo habéis leído, de verdad os lo recomiendo muchísimo. Voy a releer los post-its que todavía me queda por meterles, que bueno, he ido apuntándolos aquí en el móvil, será lo que haga ahora estos días. Y de paso reviviré la historia porque es que de verdad la he terminado y ya quiero volver. Y bueno, también aprovecho para despedir el vlog porque creo que no voy a grabar mucho más, como si no hubiera grabado ya demasiado. Y perdón si el vídeo ha quedado muy largo, pero realmente quería terminar este libro y contaros mi opinión a fondo de esta historia que me ha gustado tanto. Y bueno, pues también me ha hecho mucha ilusión que me acompañaréis el día de la firma de Alice, así estos días de rutina de lectura. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Contadme si habéis leído algunas de las lecturas que os he enseñado en este vídeo y así hablamos un ratito. Y dejadme también qué tipo de vídeos os gustaría ver las próximas semanas. Como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en donde intento estar activa todos los días y daros el pollón acerca de los libros que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van pareciendo. Y bueno, no os perdéis nada sobre mis lecturas. Así que sin mucho más de nuevo, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya encantado y nos vemos como siempre el domingo que viene, en el próximo.